Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo la crítica del libro de la selva Una estupenda revisión del clásico Disney Comenzamos Nunca he sido muy fan del clásico Disney Aunque me gusta, considero que Disney tiene mejores clásicos que el libro de la selva Esta versión la verdad es que me ha encantado En primer lugar la calidad visual es innegable El apartado técnico es bestial Nunca mejor dicho La recreación de los animales es simplemente soberbia Obviamente aparte de todo este nivel técnico Del que no se puede decir absolutamente nada malo Destaco muchísimo la actuación del debutante Neel Seti El Mowgli de esta cinta Para ser su primera película Aunque participó en un corto en 2013 Lo hace estupendamente Tener que estar actuando con gente con trajes de captura de movimiento Y poder concentrarse tan bien como él lo hace me parece de sobresaliente Pues creo que no debe ser fácil ponerse en situación La trama no es nada nuevo Aunque se basa en la novela de Rudyard Kipling Según los créditos Podemos decir que simplemente es la versión de acción real del clásico Tenemos escenas prácticamente iguales y que nos recuerdan mucho a la cinta de animación Pero es cierto que varía un poco en la historia Sobre todo en el origen de Mowgli Que es totalmente diferente entre otras muchas cosas Para distanciarse así un poco del clásico La cosa es que no lo llega a conseguir Porque tenemos hasta un par de canciones bastante míticas de la película del 67 En cuanto a eso las canciones a mi me han parecido bien integradas Es decir no es un cantar por cantar Sino que forman parte de la trama y están justificadas En mi caso no me han desentonado Me han gustado Y que la banda sonora tenga también toques de esas canciones Me parece todo un acierto Las escenas en las que hay más acción están bien rodadas Incluso hay alguna escena en la que se intenta provocar algo de tensión Pero por desgracia no lo llega a conseguir del todo Vamos ahora a hablar del resto de personajes Balú claramente es el personaje graciosete Él es el que más te hace sacar la sonrisa Bagheera es la parte paternal hacia Mowgli Aunque no es el único personaje así El villano de turno, Serkan, también me ha gustado mucho No se anda con tonterías y es bastante cruel Al contrario que el clásico animado de Disney Creo que los más pequeños no la disfrutarán tanto en según qué escenas El rey Louis es brutal Y el que más cambios sufre Ya que la película de 1967 es un orangután común Pero en esta versión es un gigantopithecus Un primate extinto e incluso más grande que uno normal Kaat también sufre cambios Aquí es una anaconda de manchas oscuras Mientras que en la historia original es una pitón de la India Su participación es corta pero muy reveladora Hasta aquí puedo leer En los créditos podemos disfrutar de una canción mítica También del clásico presentada de una forma muy interesante En definitiva digamos que es una estupenda remasterización del clásico de Disney Para mí superior No solo por lo obvio que es el apartado técnico Sino porque en historia y desenlace me ha gustado más La he visto doblada porque aquí no estaba en Bose Ya la veré en su idioma original Pero tengo que decir que el doblaje me ha parecido bastante bueno No sé que se nos presentará en la segunda parte Que ya está confirmada Si también será una adaptación de la secuela de la película del 67 O una historia totalmente nueva Sea lo que sea la espero con muchas ganas Porque una vez te adentras en esta selva Quieres estar más tiempo en ella Mi nota final sería 9 Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Like y suscríbete Adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!